Es otra de las actividades que se desplegó con motivo del Bicentenario. El lugar de realización, Salón Amarillo de la Casa de Gobierno. En el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional, la Asociación de Amigos del Museo Histórico de Corrientes, con el auspicio del Gobierno Provincial, el Instituto de Cultura y la Vicegobernación, invitó al concierto denominado La Flauta a través de los Siglos, cuyas imágenes estamos compartiendo. Con entrada libre y gratuita, el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno enmarcó la actuación del trío Zaratoga. Cabe destacar que esta actividad contó con la generosa colaboración del ciclo del Pairó, creado por Rubén Schumacher y curación de Miguel de Olaso y Aide Schwartz. El trío Zaratoga propuso un recorrido musical desde la Edad Media hasta nuestros días, con flautas de diversas épocas y registros. Algunas piezas del repertorio son originales para la formación y otras son adaptaciones y o arreglos del ensamble. A título informativo le contamos que Zaratoga es un trío de flautas formado en el año 2013, que se especializa principalmente en el repertorio académico contemporáneo de compositores argentinos. Han realizado numerosos conciertos en diversas salas y teatros de Buenos Aires y del interior del país y el pasado 6 de julio estuvieron en Corrientes.